Tengo que matarlo Por acá, mira, mira Tu arbolito Mira, Dylan Tu arbolito Si, güey Si, güey OPA No lo esperaba Oh, granada, güey El mejor día de mi vida Oh Yeah Buena, buena, buena Buena, buena, buena No, hermano Ahí lo dejé, güey Solo Mira, salieron las tres escopetas, güey Yo tengo la otra Te la luzco A ver A ver, muestra, luces, a ver A ver ¿Qué es eso? Buena, Felipe Si, pues las dos, güey Buena, güey Oyee ¿Para uno? A ver No, no, no Estás La luzco Venga No, no 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 Julio, anda Oh, mira, me encalaba ¿Có está el alto? Senta Ay, no hay hueá Ojo, me pegue Ojo, por chigirte hermano, me pegue Le doy una fogatita Me hice nada ahí Espérate, estamos saliendo Yo me voy a comer un... Un chorrito Y un poquito Oh, conchetumare Oh, toma, toma, toma Sorry, sorry, sorry Oh, le he dormido Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Hay uno acá Ay, miren, cabrón Ay, miren, cabrón Para andar guayando Es malo, vamos al punto porque está mal la concha Pero la concha, que mala Tengo una grieta Llevan la bomba Oh, o no Voy Ahí, esto Vamos a ver Oh, vaya Listo Aparte adelante, no, no No, la imagen Abajo Por acá, embolada Te voy a ver una... Espérame, espérame Hay que salir acá Me estoy buscando, güey Puta no, güey Ah, pero... Viene, viene, viene Ah Eso sirve apto Oh... Wakanman, espérame Mira Epa, epa, es una mierda, güey No se río, güey Se agarro, güey Ya, ya, ya Ya, ya, ya No se como se suelta, güey No se como se suelta, güey Otra, güey, no se como se suelta, nada, perdón Hay otra, güey Ah, no, no se como se suelta, güey No se como hacerlo, güey No se como hacerlo, güey No... No, no hay... No hay esa güey de... Pa' delante, ya, pero vamos entonces, güey Directo Ahí está ¿Alguien me la pone? No hay esa güey No hay esa güey No hay esa güey No hay esa güey Oye, el lado igual salva Te creo Pa' matinar la... Oye, cuida con el anti-lux No, pero se queda oscuro No hay esa güey Si... ¿Cómo llegó eso? Ya escudí vida, hermano A ver, acá no me dio nada Solo me dio unos... unos cubitos en las patitas Oh, estoy esperando, hermano Para acá Usted ya no... ¿Dónde va, güey? Al punto... No hay vuelta, eh Vamos, vamos, vamos Vamos Igual tenemos la cadena ahí A ver... Oye, la pichura no va a alcanzar Vamos, papi Ya... Pa' acá adentro, no? A ver, estamos dentro O... ¿A dónde? Miren, ¿se acuerdan? De este lado, man Por apartarse, cabrón Ya, es una güey, es muy malazo, güey Puede que es que era, güey Que ha mintioso, güey ¡Oh! ¡Oh! De ahí está Un buen derrotado ¡90! ¡Cagó! Ahí otro, man Ahí otro, man Tiro la granada con... Está bien, me mateo, man Uy, ¿y esto? Allá Granadita Me disparan debajo ¡Uy! ¡Uy! ¡Matrix! 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 ¡Oh, qué rico! ¡Mira esa, güey! ¡Oye! ¡Hay una ahí! ¡Está tirando granada! Sí, ya soy yo Y tiene balas de... Y tiene balas de... ¡Pero! ¡Pero! ¡Robre! ¡Hasta tirando, güey! ¡Mierda! ¡Buena la cabrón! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! ¿Esta? ¡No! ¡Ohhh! ¡La escopeta culia! ¡Ah, güey! ¡Mierda, güey! ¡Ah! ¡No la tengo quinta! ¡Ja, ja! Bueno, güey ¡Mierda! ¡Uy! ¡Necesito sniper! ¡La concha de tu madre, güey! ¡Oh! ¿Y eso no? ¡Están disparados! ¡Está allá de la tormenta, güey! ¡Pero no lo veo! ¡Ya vamos a ir con este, no más! ¡Al punto, no! ¡Está un poquito más lejos, no! ¡Vamos! ¡Veamos qué pasa y tomamos una grieta nomás, güey! ¡Tenemos tres! ¡No se las dejemos tus culiados! ¡Vamos a dar éxito! ¡Te damos el toque nomás, que güey! ¡Oh, lao culiado! ¡Que va a cerrar parece, güey! ¡Bien, creo! ¡Me la perro, hermano! ¡Mira! ¡Ahí se ve bueno, hermano! ¡Te digo que acá, güey! ¡Hala! ¡Ven! ¡Ahí hay gente! ¡Ahí hay gente! ¡Ahí estoy pronto! ¡Ya! ¡Vamos para acá entonces, güey! ¿Qué era? ¡Vamos por los bustos, hermano! ¡Está en segundo uno, güey! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata la hueá, hermano! ¡Ya no importa! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí está! ¡Ya está, choculeo! ¡Choculeo! ¡Choculeo! ¡Buena, Pipe! ¡Hijo de la perro, hermano! ¡Ahí está, mejor! ¡Oh, concheteumare! ¡Ya! ¡Ah, marido! ¡Ah, pared con la perro! ¡Ah, era tuya! ¡Ah, bueno! ¡Te fusilaste tanto, culiado! ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Chimite! ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Están disparando, hermano! ¿Dónde o no? Hermano, yo dije... ¡Gueón! ¡Qué hueá! ¡Pero, perro! ¿Cómo te voy a poner a cargar ahora? ¿Dónde? 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 ¡Mira, salvo culioso! ¡Ahí! ¡Lo peo! ¡Lo peo! ¡Está mal! ¡Mierda, hermano! Díganle, me maté el agua al suelo hermano, me maté el escudo Ahí está, ahí está, está bien conchetomar No hay ningún Oh conchetomar estoy fallando man, que pasa, que pasa Se escondió hermano, se escondió Márquelo, márquelo, márquelo Oh, estoy tarde amigo, ahí va todo Se murió Márquelo Márquelo Eh, ahí sapo Sapo conchetomar Márquelo, más adentro Más adentro, más adentro Me disparan, me disparan Sí, los vi, los vi, los vi ahí Ahí está Igual tengo que le tapar así No lo veo No lo veo Ahí se escondió Ya Están en la casa Me disparan, de al frente Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Bien, la shoté, la shoté Oh, me están disparando hermano, me están disparando de allá Oh, de allá, conchetomale, conchetomale No lo veo De allá hermano, como de allá, de allá, más o menos, de allá No, yo, a ver No, yo, a ver No, yo, a ver Qué es el escudo No, yo, a ver Qué es el escudo Mira, mira No los veo ¿Paredes por allá? Están, están como allá Y ahí, hermano No, entres sin escudo Ah, te vi mierda Cagaste Te vi tambien con el chito, vale, el ahí Puta, estoy chueco Uff Aaaaah Para, weón Uff No esta armada Oh, 185 Acá en el agua, en el agua, en el agua Cuidado, cuidado Cagaste mierda Se murió uno Alguien tiene, no se, algún balde Dejé un agua para curarse Yo dejé un agua tirada en un lado hermano Ahí Pero creo que ya era Allá en el agua hay uno Que peligroso weón Muy pegriloso Toma, mira, mira Están disparando Marquen, marquen, marquen Por allá Quiero que se asome 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 Aaaaah, me lo pegaron Cucha de tu madre Ahí está, se ha populeado Ahí le dispara un... 90 le pegué A ver si esta apagado tiene que salir Se vi mierda Vale Dispare de nuevo weón Busco un... Oh, maricón todo Porque está bien en el arbusto weón No lo... No le puede chuntar bien weón Maricón Tira, 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 viene, viene 90 Oja, toda su escuada ahí weón Puta la weón No está... Está populeado, muérete weón Un Wolverine al fondo, hermano Ah, ese, ese No, está muerto ¿Dónde está el otro maricón? Si, ayer tenía Eh, policía fue guleado Arriba, 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 arriba Felipe, Felipe Conchitumare Carga, hermano, carga, carga A tu derecha, hermano, Felipe, carga Bajo, 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 hermano Cambia arma, cambia arma Buena, dale, papi ¡Opa! ¡Opa! Buenísima, weón Bien, weón Excelente Oh, maravilloso, weón Oh, mataste 8 A ti le han culeado, weón Puta, por manas Oh, el pelo culeado, weón Y acá, weón Cuidado bueno, weón Todo no me ha guardado eso, weón Bueno, The Shiyu Seguir. Más